Yo soy débil, pero tú eres fuerte, y tú me ayudarás. Hoy recibo a Jesús, como el que dirigirá mi vida. Te amaré, Señor. Te amaré, Señor. Quédate en silencio. Palma las manos. Déjame hablar por ti. Espíritu Santo. Bendigo a estas vidas. Las bendigo con el don de la salvación. Que no es por obras, para que nadie se morirá. No es por religión, ninguna puede salvar. Bendigo a estas personas, con el don de la fe para salvar. Las bendigo con fuerzas, para criar familias que te anden a ti. Declaro que desde esta noche, toda acta de condenación en contra de ellas y ellos, ha sido eternamente anulada para siempre. La sangre de Cristo, les limpia tu palma. Bendigo a sus hogares. Que venga tu reino sobre cada familia. Bendigo a sus economías. No te pido que les des tanto para que se van a la gloria, pero dales abundantemente, para que te sirvan y te ofren a ti. Les bendigo, Señor. Les bendigo. Y ahora voy a orar por el enfermo. Porque por las llagas de Cristo, hemos sido sanados. Congregación. Repite conmigo. Por las llagas de Cristo, he sido sanado. Ahora más fuerte, todos hasta allá al fondo. Él llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario. Esta noche, Él es mi sanador. Él me libra de mi enfermedad. Renuncio a mi enfermedad. Jesucristo, me sana en esta noche. Todo enfermo levanta una mano. Si puede mantenerla en alto. Si físicamente puede. Voy a enviar sanidad a su cuerpo. Si tiene alguien enfermo en la familia, usted levante la mano. Vicariamente en nombre del enfermo. Jesús está aquí. Donde está Jesús. Ocurre lo mismo que pasaba en Palestina cuando Él oraba por la gente. Con el enfermo con la mano en alto. Ahora. En el nombre de Cristo. Le ordeno al cáncer. Te vas. Presión arterial. Bájate. Riñones sean sanos. Hígado. Quedas limpio. Artritis. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Hay dos personas que llegaron con tumores en la parte de atrás del hombro. Bultos. Acaba de desaparecer ese bulto. Jesús te está sanando. Dios te está tocando en este momento. Es el Espíritu sanador. Créele al Señor. Él está limpiando tu cuerpo. Profetizo sobre ti. Tendrás años. Tu salud será fuerte. Tendrás energía. Tendrás claridad mental. Tendrás grandes sueños. Para enfocar tu vida en el futuro. Se acabó la tristeza. Se terminó el dolor. Comienza la alegría. Por eso esta noche. Con las manos en alto le cantamos. Adiós. Sea la gloria. Cántale. Adiós. Sea la gloria. Adiós. Sea la gloria. Sea la gloria. Sea la gloria. Sea la gloria. Por lo que he visto. Por ti. Con su sangre. Con su sangre. Más Scorpio. Con su sangre. Con su sangre. En su sangre. En su sangre. ¡A boundary! Con su sangre. Con su sangre. Por lo que he visto. Más fuerte. Más música. Más revolución. Adiós, ya la gloria 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 Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 Si usted, si usted no tiene una congregación, acá hay pastores, hay una mesa donde están las direcciones de congregaciones que le pueden ayudar, que le van a fortalecer enormemente. Mañana por la mañana en el auditorio Génesis tenemos una gran reunión. Hoy ya estoy sufriendo que después de un mediodía tengo que salir de Acuna. En pocas horas mi corazón se encendió en esta ciudad. Tienen pastores estadounidenses. Tienen pastores estadounidenses. Yo voy a estar en la mesa allí ahora. Quisiera que lleves alguno de nuestros libros. El más reciente, recién salido se llama Repensando el Futuro. Y hay otro más. Si lo llevas esta noche, lo voy a dedicar. Rara vez agüesto, pero he llegado a Maracuña. Voy a estar allí. Por favor, continúa alabando al Señor. En un momento más vamos a terminar. Te espero allá en la mesa. Y le damos otro gran aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No se vaya, no se vaya, no se vaya. Gracias a todos. Gracias a todos. De que me da por usted, soy pastor de la iglesia de Génesis. Amén, hermanos. Ceremos todos nuestros ojos. Papá. Papá, papá vuelve a casa. Papá, papá vuelve a casa. Tu familia te espera. Mamá, papá vuelve a casa. Tus hijos, tus hijos te esperan. Señor, obra misericordia. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Que el Señor haga prosperar su rostro sobre ti y te dé paz. Que el Señor bendiga tu vida, tus fuerzas, tu inteligencia, tu habilidad y tu talento. Que el Señor bendiga, tu economía, bendiga tu salud, bendiga a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y que siempre seas bendiga. Que el Señor te dé gracia, habilidad, talento, sabiduría, conocimiento, inteligencia y te revista al poder de Dios. Recibe, 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 recibe el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a todos. Gracias a todos los que nos salvaron y nos acompañaron. Gracias a todos los que nos acompañaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a cada otro de ustedes! ¡Gracias por acompañarnos esta noche! ¡Gracias por el honor de tener aquí a tanto pastor! ¡Gracias por tener a tanta iglesia representada! ¡Gracias a las autoridades! ¡Gracias a cada uno de los colaboradores, grupos de alabanza! ¡Gracias al coordenador general Alejandro Guevara! ¡Gracias a cada uno de la gente que estuvo colaborando! ¡Gracias a mis patrocinadores que hicieron que este evento fuera completamente gratuito! ¡Gracias! ¡Gracias!